¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una edición más en materia deportiva. De inmediato nos vamos a compartir las imágenes de lo sucedido en la última fecha del campeonato provincial de Rural Bay organizado por el Santiago del Estero Montaambay Club desde el Sanjón, allí en el circuito Pocahontas, la última fecha. Esta última fecha que ya tiene a los campeones, subcampeones y tercero completando el podio en las distintas categorías, allí en la localidad del Sanjón, muy cerca de la capital de Santiago del Estero a 8 kilómetros, en el circuito Pocahontas, se llevó a cabo la última fecha, la quinta del campeonato provincial de Rural Bay 2015 y de esta forma el ranking 2015 en el Rural Bay quedó de la siguiente forma. En la categoría Master B, el campeón Andrés Olmo, subcampeón Antonio Gel y completando el podio Ariel Navarro. En la categoría Elite, el campeón es Luca Deffis, segundo y subcampeón Matías Mercado completando el podio Matías Armando, competidor que está en Italia en estos momentos realizando desde hace dos años su temporada en el campeonato italiano con muy buena participación y de regreso a nuestro país participó también en esta última competencia. En la categoría Sub-23, Lucas Agüero es el campeón, segundo y subcampeón Samuel Musi y en el tercer puesto Nahuel Díaz, categoría juveniles. El campeón provincial 2015 es Nicolás Payare de destacada actuación también a nivel zonal y a nivel nacional. El subcampeón en juveniles es Lidado Letonay y el tercer puesto para Nicolás Maldonado. En la categoría Master A, el campeón es Augusto Vidarte, subcampeón Eduardo Montenegro y el tercer puesto para Leandro Grigera. En la categoría Promocionales, el campeón es Matías Bulacio, subcampeón Lautaro Lanterna y el tercer puesto para Saúl Juárez. Categoría Master C, el campeón se llama Guillermo Sorroja, seguido en el subcampeonato por Walter Coronel y el tercer puesto para José Matejug. En la categoría Menores, el campeón de la Ciudad de Frías, Luciano Leguizamón, también de excelente participación a nivel nacional en cada una de las categorías y de las carreras también que estuvo representando la Ciudad de Frías y la provincia. El subcampeón en esta categoría Menores es Juan Pablo Fraguela y el tercer puesto le corresponde Gabriel Villayuel. En la categoría Principiante, el campeón es el bandeño Tomás Montenegro, también campeón argentino. El subcampeón es Ignacio Fernández, también campeón argentino. Y el tercer puesto, Valentín González, recordando que Ignacio Fernández representa a la Ciudad de Frías. Estos son entonces los campeones, subcampeones y terceros del campeonato provincial de Rural Bike 2015, que se corrió la última fecha en el circuito del Sanjón denominado Pocahontas. La próxima cita y la última de esta temporada 2015 del Santiago del Estero Mountain Bike Club, que nuclea a todos los competidores de la provincia de Santiago del Estero, es este próximo domingo 8, a partir de las 9 y 30 de la mañana en Villa de la Punta, donde se corre la última fecha del primer campeonato de Rally Provincial, denominado Vuelta Maquijata. Los competidores partirán desde Villa de la Punta, pasarán por Sol de Mayo, El Rodeo, Maquijata, La Represa y finalizarán en Villa de la Punta. Esta es la tercera y última fecha del campeonato provincial, que comenzó allí en el Sanjón, en el circuito Pocahontas, en el mes de julio, en el mes de septiembre, con la segunda fecha del Rally Aniversario Ciudad de Frías y esta tercera fecha, Vuelta a Maquijata. Cita entonces con el Mountain Bike provincial y también zonal este próximo domingo en Villa de la Punta, a partir de las 9 y 30 de la mañana.